La Supercopa de Europa que se va a jugar en Helsinki y que va a enfrentar precisamente al Eintracht de Frankfurt con el Real Madrid. Un partido, ojo con esto, que solo tiene un precedente en partido oficial, que es la final de la Copa de Europa de 1960, donde el Real Madrid le hizo 7-3 al Eintracht de Frankfurt. Ha llovido, son 62 años desde aquel punto y es curioso que Real Madrid y Eintracht de Frankfurt no hayan sido capaces de coincidir en cualquier momento. Al menos para mí es un partido muy interesante. Yo no lo analizo desde el punto de vista, bueno, el Eintracht eliminó al Barcelona y ahora a ver, a mí eso me parece algo bastante bizantino, la verdad. Pero sí que es cierto que nos va a servir un poquito para evaluar, primero, cómo está el Eintracht después de que le pasara por encima el Panzer del Bayern, pero también para ver cómo está el Real Madrid. Y yo en esto, ahora tengo aquí una pizarra que me he preparado un poco con lo que creo que van a ser las alineaciones de este partido, pero en esto quiero escuchar a Miguel, quiero que sea él el que nos diga qué piensa, qué sensación tiene como madridista, al igual que yo, de cara a mañana por la noche, si está en modo, no sé si decir en modo final, porque bueno, un torneo que solo tiene un partido, sí, efectivamente es la final, pero no hay que pelear quizá por esa final, ¿no? No sé, ¿cuáles son tus sensaciones, Miguel? Vale, bueno, yo creo que es favorito el Madrid, lo debe ser, como campeón de Champions y bueno, por nivel de plantillas y demás, yo creo que es claro favorito. Yo, bueno, espero, hemos dicho por Ancelotti, va a poner el 11, el mismo 11 que ganó la final de la Champions, eso ya lo ha venido diciendo en la de prensa, y yo creo que también es lo justo, ¿no? Porque son los jugadores que le han hecho campeón y que se merecen estar ahí, y más cuando no ha habido grandes movimientos en ese aspecto en el club ni en la plantilla, pues yo creo que es lo justo, ¿no? Y además que están todos a un buen nivel, no hay nadie tocado, pero bueno, me interesa ver el nivel de Vinicius, el nivel de Benzema, que ya en pretemporada se ha visto que sigue metiendo goles, que sigue liderando, pero sobre todo me interesa ver un poco el equipo B, ¿no? El equipo B, pues que para mí va a ser Hazard, a ver si de verdad parece, ¿no? Que otra vez ha vuelto y que está toda la prensa diciendo que el fichaje es Hazard y demás, a ver a qué nivel está. Para mí ha hecho buena pretemporada, la verdad, le he visto fino, le he visto un poco mostrando algunos flecos de su fútbol del Chelsea, estando más rápido, estando encarando más, atrayéndose más, y bueno, para mí creo que sería una gran suma. Y luego por lo que me interesa mucho ver a Chouameni, a ver si puede tener minutos, a Cavavinga, a ver por quién se le canta, o Rodrigo Valverde, que yo creo que será Valverde en principio. Y bueno, es un partido que no deja de ser un título, aunque es pretemporada, eso sí, el intrac, como hemos comentado ya, ya ha empezado, pero para el Madrid al final esto es un calentamiento, ¿no? Es un título que al final es menor, todos lo sabemos, pero bueno, que yo creo que lo va a luchar por ganar, porque al final eso es lo que tiene un club, ¿no? Y lo que se llevan los jugadores. Entonces, cuanto más títulos gane, sean supercopas, copas, por menores que sean, pues mejor para la afición, para el club, y un poco para calmar, ¿no? Quizás las aguas que vienen de Barcelona, que parece que ya ha ganado la liga sin empezarla, pues yo creo que tiene que dar un paso adelante tantos jugadores como Ancelotti, y bueno, ganar este título, y decir, bueno, no hemos fichado mucho, pero ya el Madrid yo creo que tiene un equipo asentado, tiene un proyecto asentado con leyendas vivas todavía, y con jóvenes promesas que parece que tienen muy buena pinta, y nada, con ganas de que arranque la temporada y que empiece mañana, ¿no? A ver, yo tengo muchas ganas de que llegue la Supercopa de Europa, ya lo aclaro, además es un trofeo que a mí me gusta, me gusta ver, no es que sea, digamos, el trofeo más importante de la temporada, ni ese partido súper esperado, pero a mí es un trofeo que me gusta, ¿no? Ahora, dicho lo cual, yo tengo mis dudas. Yo creo que el desempeño del Real Madrid en este mercado de fichajes, no sé si lo podemos, digamos, calificar como el adecuado o no. Y no digo que lo sea o no, digo que no lo sé, hay que verlo. He visto un desempeño muy dispar entre los Kroos, Modric y Casemiro, y los Camavinga, Chouameni y Valverde. ¿Eso quiere decir que sea una mala opción haberlos fichado, haberlos alineado? No. Pero a mí sí que me deja la duda de que a lo mejor Carlo Ancelotti termine poniendo a los de siempre, si queréis, porque es lo que tiene. Porque a mí no me parece que Kroos se parezca demasiado a Camavinga, son dos jugadores diferentes. A mí no me parece que Modric tenga nada que ver con Valverde, y a mí tampoco me parece que Chouameni tenga mucho que ver con ninguno de los otros, ni siquiera con Casemiro. Entonces, vamos a ver, son cosas que se tienen que hacer muy despacio. Esta no es una transición sencilla. El Madrid ya tiene mucha experiencia en tanto a que es difícil ir desplazando hacia el banquillo a jugadores cuando llega ese momento en el que el físico ya no les acompaña. Para mí Casemiro sigue estando vigente, para mí Modric es el corazón del equipo. No lo pueden sentar, tienen que construir todo alrededor suya, entendiendo que tiene la edad que tiene y que el rendimiento va a ser otro. Va a tener que ver con otras cosas, pero yo creo que se está acercando, o durante este año a lo mejor va a haber que poner encima de la mesa la transición de Kroos. A mí Kroos, de los tres, de Modric, Casemiro y Kroos, es el que más me gustaba. La verdad, Modric es un jugador de otra época, de otra galaxia, pero como fichaje, cuando fichan a Kroos, a mí realmente ese fichaje dije, este es un señor fichaje. Los que han fichado a un gran jugador y tenemos un centrocampista para 10 años porque lo estaba demostrando así. Yo recuerdo ver ese Mundial de Brasil, verlo jugar con Alemania y es que jugaba solo. Bueno, pues yo esa sensación no la he tenido con Kamavinga, que es un gran jugador. Yo no la he tenido ni mucho menos con Chouameni y tampoco la he tenido con Valverde. Son muy diferentes. Ahora, en clave Supercopa de Europa. Esta que os voy a enseñar es la apuesta que yo tengo como un 11. Vamos a ver si tengo... porque creo que he cogido la ventana que no es. Vamos a ver cómo puedo hacer yo esto. Estas son las cosas del directo, ya sabéis. Creo que ahora tiene que salir. Eso es. Vale, voy a hacerlo de otro tamaño porque si no me parece que no se va a ver. Lo voy a adelantar. Bien, esta es la pizarra, lo que yo he querido denominar. La pizarra, con lo que yo creo que van a salir ambos equipos. Bien, para mí el 11 del Real Madrid creo que está bastante claro. O sea, salvo sorpresa, lesión, cruzada de cable, yo creo que debería de ser este. ¿Vale? Es Kurtúan portería, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Vinicius por la izquierda, Benzema de delantero centro y Rodrigo por la derecha. Yo creo que esa última es, a lo mejor, la parte más polémica. Yo creo que va a haber una clara tentación de Ancelotti de poner a Valverde. Es lo que hizo en la final de la Champions. Pero yo apostaría por Rodrigo porque creo que el Madrid tiene una clara obligación ofensiva en este y en todos los partidos. Pero en este, más que más. Es una final, en este Eintracht no es ni mucho menos el Liverpool. En fin, yo creo que esto va a demeter jugadores que en fase ofensiva verdaderamente sean decisivos. Mientras que por la parte del Eintracht de Frankfurt, yo veo a Trapp en portería. Veo esa defensa de tres con Endika, Touré y Tuta. Ese doble pivote con Rode y con Shaw. Dos carrileros que a mí me encantan, como son Kostic y Nauf. Muy ofensivos, muy picantes. Me gustaría ver a Kamada en la media punta. Es posible que Glasner apueste por Lindstrom, pero a mí Kamada es un jugador que me encanta. Giotze y Borré en punta. No sé qué te parece, Miguel, si coincides con los 11, si crees que a lo mejor va a haber otra disposición. ¿Qué te deja? Sí, yo creo que sí. Está ahí la duda de Valverde-Rodrigo. Yo creo que se va a decantar por Valverde. Eso pienso, porque yo creo que va a repetir el 11 calcado a la final. Y quizá se deje a Rodrigo para la segunda parte. Por si acaso el partido va empatado, hay que remontarlo y demás. Para tener un poquito ese revulsivo. Que la temporada pasada demostró que él al final cambió a los partidos haciendo goles. Y yo la verdad que en ese aspecto es una de las incógnitas del Madrid. Si Rodrigo este año ya va cogiendo forma, va cogiendo minutos. Y puede dar un golpe en la mesa y ponerse en el 11 titular más a menudo. Porque yo creo que es lo que le falta. Ya este año ha sido más de transición. Ha sido muy importante haciendo goles históricos. Sobre todo en Champions y en el tramo final de Liga. La verdad que con bastante protagonismo y buenos partidos. Y bueno, y dando a final puntos y victorias al Madrid. Y yo creo que esa va a ser una de las cosas a ver esta temporada. Y también, como bien has dicho, el centro del campo es lo mismo. Que ese cross, Casemiro, Modric ya parece que va acabando. Quizá sea un poco raro decirlo. Quizás hay miedo para los madridistas. Pero a lo mejor puede ser el último año de cross y de Modric perfectamente en el Madrid. Al final van renovando año a año. Y perfectamente se puede ir a otro club o quizá retirarse incluso. Y bueno, es una transición que tiene que ir haciendo el Madrid. Aunque es verdad que como estoy totalmente de acuerdo contigo. Que es que los tres que se supone que les tienen que ir sucediendo. Es que no se parece ninguno en nada. Es que ese cross Casemiro-Modric es histórico. Es leyenda ya del Madrid y esto diría que del fútbol. Y bueno, los tiempos cambian, los jugadores cambian. No hay un jugador igual que otro. Pero es que estos tres no se parecen nada a los tres que van a venir después. Y en cuanto a la intra, pues bueno, espero que un equipo que, hombre, como hemos hablado, salió goleado del Bayern. Pero que no se va a mostrar tan pobre. Al final es una final histórica para ellos. Y que yo creo que va a dar competición. Y va a ser un partido bonito de ver. Y bueno, la verdad que con ganas de que llegue el partido para ver qué nos depara. Al final es una final europea de los dos campeones del año pasado. O la temporada pasada, mejor dicho. Y bueno, con ganas de... Yo creo que va a ser un partido bonito, la verdad. Va a ser un partido disputado con goles y con emoción. ¿Y tú quién crees que va a ganar? ¿Qué resultado esperas así más o menos a Abuela Pluma? Mira, pues yo diría 3-1 para el Madrid. 3-1 para el Madrid igual. Uy, tampoco está tan mal. Yo tengo mis dudas. Porque, bueno, me parece que el Real Madrid ha sabido levantar trofeos en muchas ocasiones. Pasándose en esa construcción que se tiene cuando se forma un conjunto rocoso. Un conjunto contragolpeador. Un conjunto que tiene que ver con lo que vimos en muchas fases de la Champions pasa. Contra el Eintracht yo creo que va a haber un partido más de ida y vuelta. No creo que a Ancelotti le dé la camisa como para meterse atrás contra el Eintracht de Frankfurt. Pero sí que es cierto que yo espero al menos eso. Ahora, si vemos la pizarra, yo si, insisto, alguien, yo que sé, pasa lo que sea, tenemos un problema, un accidente, y tengo que agarrar yo el Real Madrid. A mí, por ejemplo, el tema de Mendy me parece una cosa muy curiosa. Defensivamente, contra Nauf, puede ser una buena idea. Pero en un supuesto en el que sea el Eintracht de Frankfurt el que verdaderamente tenga su posición más retrasada, forzar a que Nauf y Kostic tengan que retroceder mucho y, por lo tanto, poner a Rodrigo, a Vinicius, sobre todo por estos costados. Me parece que Carvajal tiene que dar esa amplitud por banda derecha. Mendy tiene que hacer lo propio por izquierda, pero es que no es un jugador que te vaya nunca a llegar a línea de fondo, sino que más bien se estaciona por aquí, tiene más que ver con el retroceso. Pero bueno, tiene que hacerlo, tiene que andar por este costado. Benzema, en una defensa de tres, tiene que buscar este intervalo. El intervalo que hay entre el central del medio y el central por derecha de la entrada de Frankfurt. Porque este es el hábitat natural de Benzema, esta esquinita del área, estas combinaciones con Vinicius que puede ir por fuera, que puede venir por dentro. Me parece que tiene que ser el Madrid muy inteligente y pensar que si es una defensa de tres hay que atacar este intervalo, que por supuesto no va a estar tan abierto, pero es que si no, no caben las fichas. Y por lo tanto, a mí me parece que el desarrollo ofensivo de Rodrigo no tiene que ser entre central y extremo en este caso. Es decir, a mí Rodrigo o Valverde, llegado el caso, no me interesa aquí. A mí Rodrigo me interesa aquí, en el otro intervalo entre el defensa central del medio y el defensa central de la izquierda. O sea, percutiendo, no estando, sino percutiendo, ya sea desmarques de la derecha al centro o del centro a la derecha. Cualquiera de los dos. Creo que el partido está ahí. ¿Por qué? Porque Roder es un jugador físico, no especialmente rápido, táctico, agresivo, lo mismo que Sou. Pero yo creo que son jugadores que pueden sufrir con Rodrigo y con Vinicius, con personajes agresivos, con personajes que te encaran, que se van, que son rápidos, habilidosos, un tren bajo, ¿no? Me parece que viene por ahí. Luego, todo este espacio que queda entre Rodrigo y Carvajal es el hábitat natural de Modric. Yo por eso digo que tampoco interesa mucho que Carvajal percuta tan arriba, no es necesario. Carvajal es un lateral que tiene un buen centro desde tres cuartos de campo, te puede poner un balón muy interesante al segundo palo. Y tiene que estar muy pendiente de Kostic. Kostic defenderle cuesta mucho, pero atacar es un gran jugador, atacando en cara, es rápido, es muy habilidoso, tiene un muy buen pie también. Y luego el Madrid de siempre, o sea, yo creo que va a jugar a Lava, puede jugar Rudiger en un momento, con Kroos un poquito más entre líneas y Casemiro cerrando, Courtois un poquito más adelantado. Este creo que es el partido que le interesa al Real Madrid. Me sorprendería mucho cualquier cosa que no fuera esto, porque creo, creo, que teniendo en cuenta que ni Rode, ni Sou, ni Kamada, ni mucho menos Mario Gotze, son jugadores que vayan a ser capaces de perseguir totalmente a alta velocidad a los Vinicius, a los Rodrigo, a los Modric. Me parece que el centro del campo tiene que ser del Real Madrid, sí o sí. Ahora, ¿en qué punto físico está el Real Madrid? No lo sé. ¿En qué punto anímico llega el Real Madrid? ¿Están más pensando en la Liga? ¿Están pensando más en esta Supercopa? No lo sé. Son preguntas que habría que hacer, que habría que ver. Yo me temo mucho a Santos Borré. Ya sabéis, yo lo he visto muchísimo jugar en River, me parece que es un jugador que no aparece en todos los partidos, aparece en los grandes, y este es un partido grande. Es difícilmente detectable, me parece que puede ser un incordio para Casemiro. No creo que Militao y Alaba sea, digamos, Santos Borré el mayor escollo de su carrera, pero es un jugador que tiene muchos perfiles de disparo, que te puede medir en velocidad, aunque no es un velocista, pero sobre todo sabe buscarse los espacios en el área contraria y eso siempre es de valorar. Tú, Miguel, coincides conmigo. ¿No piensas que a lo mejor Ancelotti puede plantear un partido de contragolpe más que de posesión? ¿Te gusta una cosa más que la otra? No sé. ¿Qué opinas? Hombre, yo creo que el partido pasa por ahí. Yo, bueno, para empezar creo que va a jugar Valverde, pero sí que la situación que has planteado se puede dar a la segunda parte, quizás con la entrada de Rodrigo, y es que hay algo interesante para analizar, es que, y en Madrid, bueno, no vamos a descubrir nada con esto que voy a decir, pero es que no tiene un extremo derecho puro, por así decirlo, porque Valverde es más mediocampista, que sí que puede llegar a banda porque tiene mucho recorrido y mucha potencia, mucho físico, y Rodrigo igual, es que yo a Rodrigo no le veo como extremo, le veo pues más como quizá un falso nueve, sin tampoco ser su posición, quizás otra de las cosas de Rodrigo, ¿no? Para este año, un poco definir su posición y ver dónde él está más a gusto, dónde da más goles, más asistencias y más juego al equipo, y yo creo que es donde has dicho, al final es un poco en medio del área, con Benzema intercalándose en la posición, y demás, que yo creo que ahí en Madrid sí que puede hacer bastante daño a la Intra, porque la defensa para mí es de lo peor, ¿no? Que tiene este equipo. Y en cuestión del mediocampo, pues lo mismo, yo creo que va a tener la pelota, va a dominar, o eso espero, la verdad que pasase lo contrario me sorprendería mucho, aunque sí es verdad que es una final y que pueda haber momentos para los dos, y que la Intra que al final pues va a poner todo, porque, bueno, nunca se ha visto en una de estas, ¿no? Y vete a saber cuándo se vuelve a ver, al final para ellos es un hito histórico, y para el Madrid, pues bueno, es un título más, ¿no? Con el que hemos dicho antes, que es como engordar el palmarés. Y en cuestión de defensa, bueno, yo creo que puede sufrir, si sufre algo, pues como has dicho, con Borré y con Kosti, que son para mí los mejores del equipo en el ataque, y los que pueden un poco poner en alguna pieza al Madrid, pero vamos, yo le veo bastante superior, y todo lo que no sea ganar fácil, a mí me sorprendería bastante. Y sí que me gustaría ver, como antes he dicho, pues el equipo ve que saca, ¿no? Los cambios que mete Ancelotti, porque ahí nos va a un poco dejar ver cómo quiere esta temporada. Y, bueno, yo quería terminar físicamente. Yo al Madrid le veo un poco lento, un poco con las piernas pesadas, pero es que no deja de ser lo normal en pretemporada, ¿no? Están para eso, las pretemporadas, para un poco prepararte físicamente para lo que viene, en un año muy largo de Mundial, en un año bastante complicado, con partidos bastante juntos, con ese viaje a Qatar que van a tener por la mayoría de plantillas del Madrid, con ese parón para los que se queden, que es importante también trabajar ahí. Y yo le veo en buena sintonía. Pintur, yo creo que es uno de los artífices de que el Madrid esté tan arriba y de que haya ganado títulos, porque físicamente pudimos ver que en las prórrogas que tuvo el Madrid se comía el equipo rival, y no contra cualquiera, contra todo Premier League y demás. Llegó muy bien, llegaron sobrados, no hubo apenas lesiones, y yo creo que esa es la clave. Y le veo, bueno, ahora mismo un poco, como he dicho, cansado, un poco pesado de piernas, pero es que es lo normal en pretemporada. Me asustaría, al revés, verles frescos, porque eso quiere decir que no se está trabajando bien, o eso opino yo, en lo que debe ser una pretemporada bien hecha. Por lo cual, bueno, tampoco me espero en un partido con un alto ritmo durante los 90 minutos, pero sí, como bien han dicho también, de ida y vuelta, con ocasiones, con goles, y bueno, y un partido bonito de ver, ¿no? Sí, es un poco así. La verdad que va a ser una primera prueba. Vamos a ver si luego verdaderamente Ancelotti consigue que esa sea la realidad, ¿no? O lo que verdaderamente el Madrid puede dar de sí durante la temporada. Tampoco es que si por ahí se gana la Supercopa de Europa, ya el equipo está mejor, y si por ahí circunstancialmente se pierde, ya es un desastre todo, ¿no? Ni una cosa, ni la otra, ni muchísimo menos. Pero bueno, creo que ha quedado claro, más o menos, lo que pensamos en cuanto a esta Supercopa. Me parece que es lo principal, ver cómo está el equipo, ver físicamente, yo entiendo que también las pretemporadas, en este caso, son un poco raras. He leído a profesionales muy, muy, muy experimentados en estos campos diciendo que esta pretemporada no se parece en nada a las anteriores, que han preparado a los equipos para que tengan un tramo inicial a un rendimiento físico muy alto, que luego tengan un valle, y que luego después, digamos, terminar de hacer esa pretemporada con los jugadores que no vayan al Mundial. Para reengancharse. Y creo que esos jugadores que, por calidad, por nacionalidad, por el motivo que sean, no vayan al Mundial, luego van a tener una ventaja, seguramente, en cuanto a frescura, con aquellos que estén en las fases más finales o adelantadas del Mundial de Qatar. Pero claro, yo también estoy seguro de que los que estén en el Mundial darían cualquier cosa por llevarse la Copa del Mundo y poco les va a importar la Liga, la Champions, la Copa del Rey o lo que sea. Ya sabéis que yo en esto discuto bastante con la gente, pero para mí el Mundial es 50 Ligas, es 50 Champions. El Mundial es una cosa totalmente diferente, es la puerta a la leyenda, es la puerta a la historia, es la puerta al fútbol, es la puerta a entrar en ese selecto club de los padres y los hijos y de la tradición futbolística de siempre. ¿Cuántos jugadores hay por ahí con 1.000 Champions que ni siquiera los conocemos? Y en cambio, sí que somos capaces de situar quien por ahí tuvo la suerte o la capacidad de poder levantar la Copa del Mundo. Pero bueno, ¿qué os voy a decir yo? Creo que soy un enamorado de los Mundiales.